Bien, bienvenido a todos por estar aquí, aunque están demasiado silenciosos, la próxima semana nomás les voy a enviar la actividad y listo, y la explicación, creo que se conectan obligadamente, pero bueno, anyway, bien, entonces, ok, vamos a empezar con la actividad de hoy, espero que no quiero hablar de hoy, pero voy a hacer mi mejor para participar conmigo, all right, bueno, so we have the portfolio project number four, guide number four, remember, for this project number four, we have five weeks, ok, it's not the same as the first trimestre, for project number four and project number five, we have five weeks in every project, ok, today is not the last week, next week is going to be the last one, something important, your tutors, ok, Mr. Walter and Mick Marina, empower me, empower me to create the link, in order that you are able to upload the projects, just in English, foreign language, ok, so what I mean, I know very well that your tutors, ok, has been created, a link, a link, a drive, in a virtual space, in which you are able to upload your activities, however, they told me that in English class, I'm gonna be the only one who I provide to you, the link, in order to upload your, you are able to upload your activities, ok, I think just in English, I don't know, physical education or PE, yeah, but they told me the day before yesterday, yeah, because I was awaiting an email or something, a WhatsApp message, in which I can see the link to, to go check in the, your activities, but they let me know, the day before yesterday, that in English, I'm gonna create the link, ok, remember, it's like the first semester, we finish the project, and I provide a link on the play, ok, in which you are able to upload, that's it, simple, questions, no questions, ok, so, in English, va a haber el enlace en donde terminado el proyecto, tú subes tu, tu proyecto realizado, ok, de las cinco semanas, proyecto número cuatro, proyecto número cinco, tienen cinco semanas cada una, no cuatro como en el primer trimestre, ok, so, any questions so far? no, ok, ellos me dieron ese poder para crear, entonces, vamos igualito con el primer trimestre, terminamos un proyecto, y yo les comparto el enlace, something important, something in addition, is that, yesterday, I, I, I sent to you on WhatsApp, yeah, but to your, the group of parents, yeah, eh, the material for today, but yesterday, it, it was different, because just, I sent the link of the play, okay, and the picture that you can illustrate, eh, where it's placed on the play, so, from now and then, you are going to, able to, or you must enter to the play, and if you want, you can download the activities, and practice the listening by yourself, it means, if you really want to practice English, if you really, eh, do something extra, for this academic, eh, eh, issue, it means that you are going to download your activity, you are going to practice the English class, the English, sorry, the English section, sorry, Sorosón, solo que tengo una, unos decinos bastante intensos que piensan que a todo el mundo le gusta la música que ellos escuchan, la música puede estar bonita, pero no respetan que hay ching, todos los estudiantes todavía siguen aquí en el barrio con teleeducación. y ellos suben, yo creo que lo más práctico es que le ponga un audífono y baile, pero ella coge le mete, huya al parlante y se pone a bailar dentro de la casa y yo creo que está a falta de respeto espero no pase eso por su par pero aquí sucede en el miedo ok, bueno entonces me olvide que estaba diciendo corte el hilo ok, anyway so, the idea is that alguien me hace acuerdo ¿cuál fue la última parte que estaba hablando? nadie, nadie me puso atención entonces ok, gracias we are talking about what we are going to do today ok, ok let's start today, ok, thank you Alaba so, let's start today today, Thursday, October 28, 2021 the impact of drug on health ok, this topic is pretty pretty traded I think it's really important and everybody everybody knows about topics about drugs but we are not going to talk about cocaine we are not going to talk about heroin cocaine or marijuana or heroin no, we are not going to talk about cocaine, either heroin the point is that we are going to talk a kind of drugs in which teenagers students, participants sometimes sometimes children use because they need to sleep I know that you are teenagers probably some of you are adults because you are over 18 years that's great but the point is that we are going to talk according to the picture too many tired teens are taking medicine to help them sleep hmm, interesting ok, I don't know I don't know about you how many of you probably take medicine in order to sleep because currently you are not able to sleep the right time how many how much time you need to sleep in order to be healthy ok as you can see we have a teenager here on the picture falls asleep in a library hmm ok interesting ok probably she was making an essay or completing a homework doing something extra activities or academic or any academic situation but the point is that you need to be aware as a teenager still teenager coming soon or adults yeah that you take the right time to 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 sleep because when you are sleeping remember ok when you are sleeping your brain develops I mean the idea is when you are awake you are playing you are playing playstation you are on social network you are spending your time every moment your brain is working I know but you need to take in consideration when you are sleeping give the right time give enough time to your body and brain to relax and develop so remember one day in the future when probably you are going to get 30 or your 30s mean 39 you are going probably get some problems famosos problemas como memoria corto plazo no vas a poderte enfocar realmente en un tema probably you are going to be at college or you are going to be paying attention it's probably paying attention to a topic and immediately you are going to get lost because when you were a teen you didn't you didn't develop your brain correctly it's not about math it's not about matemáticas it's not about mathematics it's not about physics it's not about reading it's not about not the point is that when you have been when you were a teen you didn't develop really incorrectly your brain remember when you are sleeping is the time that your brain and your body develop not when you are awake I know that most of you spend a lot of time 1 a.m 2 a.m are awake probably watching Netflix series probably on social networks probably or just playing any virtual game Free Fire or any PlayStation Wii or GameCube any but I don't know why parents allow that because they are they are the people who is living in the same house in the same place and probably they are not aware that they are causing a damage in your future a a a a have a 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 esa parte no voy a profundizar ya pero recuerden chicos ustedes ahorita super super en mucha energía yo sé que después yo sé que pasa mucho tiempo despierto pero no se olviden de hacer descansar no se olviden no te digo que sea dormido pero no te olvides de hacer descansar tu cerebro al menos esas ocho horas justamente donde se desarrolla más tu cerebro algún día esto te pasa factura cuando llegue a tus 30 y vas a tener estos problemas de poder enfocar en un tema memoria a corto plazo y no vas a saber por qué vas a pensar que necesitas medicina o vitamina y no se trata de eso te vas a sentir una mente cansada sencillamente porque no desarrollaste bien el cerebro no desarrollaste bien tu cuerpo recuerda que todo es un conjunto uno solo ok entonces no se trata de hacer más deporte no se trata de leer mucho porque es que sirve que leas mucho si tampoco le das ese tiempo a tu cerebro para desarrollar hay algo curso hay algo curso en este tema no sé si les ha pasado y hay que ser súper transparente cuando uno duerme y ese y ese momento en que tu cuerpo realmente descansa realmente descansa no cuando estás soñando sino cuando realmente descansa cuando te acostaste y cuando abres tus ojos ya en el siguiente día es el momento en que realmente descansar estás es como también el sistema digestivo no te acuestes comiendo demasiado porque justamente en la noche cuando descansa es donde tu sistema digestivo debe descansar debe reposar y debe desarrollarse para otro siguiente día lleno de gente que no de comida no ya ya sea comida chatarra y todo que es muy común así mismo darle la oportunidad a tu cuerpo a tu cerebro a tu mente para que se desarrolle algún día eso pasa factura algún día creen porque no te sientas como no yo ya estoy grande y quiero dormir o típico el día domingo cuando ya vienen el día ya se acerca el día lunes típico te cuesta una y media la mañana dos no le estás siendo mezquino con tu propia salud ya y más aún padres madre o cuidadores que está de moda esa palabra está en boga son demasiado permisivos pero no comprenden el el riesgo y lo peligroso y lo malo que están siendo con la salud de sus hijos ok no voy a entrar en polémica sobre este tema sin embargo lo dejo lo dejo expuesto ok lo dejo expuesto y ahora sí vamos a lo nuestro y hay un red y posee y éster de vivir por yesterday about the material in suppose that you already downloaded ya se supone que lo debieron haber bajado se supone que ya lo debieron haber leído and the listening you has been hearing ok ya debieron haberlo escuchado recuerdan los listening no los vamos a escuchar como las veces anteriores lo dicen en este trabajo desde casa juli igual tu practice english a the home o ellos ha de también yo ha de estar en quien es el tiempo yo ha de estar porque vico si muy habillos waltzain por wick y soy yo habéis en tu practice by yourself recuerden que la semana pasada hicimos la pregunta dice la pregunta quiénes realmente van a practicar fueron muy poquitas las manos que se levantaron sin embargo invito al rector también que lo haga ok so for this activity we are going to learn about how to make questions te voy a dar te voy a dar pues tengo la medicina para que aprendas a hacer preguntas pero preguntas con w h davis questions what what i mean when i said davis question when i said davis question what where when and more thanks okay thank you i love you exactly and how many how much that this question no significa que todas empiezan con w h thank you i love wow i appreciate it a lot so the idea is that you you understand very well that a short question is not the same like davis question okay but before before to make questions something important is to understand very well what you are reading ok que realmente estás leyendo comprenderlo y asimilarlo porque de qué te sirve leer pronunciar bien pronunciar bonito yo prefiero que comprendan la lectura que lo pronuncie bien ok no sé si me captan la idea ok vamos a ver let's see who wants to read with me teenagers see never seems to get enough sleep doctor recommend a or nine hours of sleep of sleep at night for teens ok who is next abran sus micrófonos y pueden participar no necesitan levantarlo ok who's next but few with forever than three in one hundred think get that much the cs smart children's hospital national pool taking uh to parents and teenagers the poor than more than one in fourteen has tired some times of sleep medicine about sixteen out of out of one hundred teams say they have tired over the counter sleep medicine such as nikil 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 thank you alaba thank you one more time thank you i appreciate it i appreciate a lot another 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 student sometimes i say participants okay another student please another student is unmute yourself the microphone is open please another thank you these medicines are meant to help you sleep when you have a quote some people take it even when they are not sick when they are not sick 14 in 100 things say they have used allergy medicines such as benadry five out of 100 things say they use prescription medicine excellent thank you gilda wow thank you so much i appreciate it i appreciate a lot and finally who take the risk finally i'm gonna cry okay the last one who is the last one please please i'm working with more than 20 participants more than 25 participants students sorry today and just two students are participating with me please okay this is medicine given to them by a doctor more than one in three people took natural or herbal supplements which are medicines made with plants the poll asked 1018 parents about their teens sleep habits that's great so i was the last part sorry the last student so let's see about this paragraph vamos a empezar a recuerden remember the two participants i really i really i really i i really appreciate it you read very well your pronunciation is pretty cool congratulations but now the idea is that how much you are able to understand a paragraph in order to make questions okay if you don't uh really really understand about the lecture what the lecture it wants to 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 show you okay so you are never going to make or create right questions neither w questions okay so let's start translating a little bit translated because our l1 is spanish like our first language is l1 is spanish that's why we are going to try to 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 translate but not literally okay not literally so i need an interpretation about the the lines remember no quiero una traducción en donde sea parte por parte letra sino quiero una interpretación ok porque tal vez puedes usar un traductor ahorita y estar del otro lado de la cámara y usa traductor sin embargo no me complace que lo traduzcas como un traductor que me sino que comprendas bien la línea por ejemplo el teenager never seem to get in office sleep doctor recommend a night hours of sleep and night for teams los doctores médicos recomienda dormir al menos ocho a nueve horas no más que nada si son teenager adolescentes en las nueve horas porque para los jóvenes para los adolescentes nunca es suficiente tiempo ok para donde nunca porque nunca parece ser suficiente el tiempo no lo traduje literalmente teenager never seem para los adolescentes nunca parece y no vamos a sacar ideas esa es la mejor manera de traducir y olvidar más un poquito el traductor ok well who is next who wants to translate with me ok vamos si quieren participar los mismos excelente vamos quién se arriesga lo tengo marcado para poder hacer para poder hacer para poder hacer para poder hacer ayúdenme para poder proseguir si no no van a saber qué tienen que hacer no les he explicado todavía dice que dice que tres de cada cien adolescentes no duerme el tiempo que que dice perfecto perfecto 9 horas sí y que hospital nacional el de niño si dice que habló con los padres con los padres de adolescentes y encontró que más de uno uno de cuatro uno de cada cuatro ¿verdad? ya que toman algún tipo de medicina para dormir para dormir muy bien en un hospital muy bien exactamente no habló no habló con los padres que hizo justamente te lo dice aquí sino que no es una palabra tan conocida y ahí es donde nosotros ahí sí podemos utilizar un diccionario para saber la palabra que ¿cuál es la encuesta? ¿cuál es la encuesta? no es la encuesta es la encuesta Belén exacto es una encuesta sino que estamos acostumbrados saben a qué a ver esa famosa palabra el survey se recuerdan esa palabra que antes Sí, el survey. Antes, bueno, es lo mismo, es encuesta. Sin embargo, con este tema de las aplicaciones, de las apps que han salido en boga, hay una aplicación que se llama Poll Everywhere. No sé si la han utilizado. Poll Everywhere. ¿La han utilizado? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. No, no la han utilizado. Ok, I promise. Next week, next week, vamos a utilizar el Poll Everywhere. El Poll Everywhere entró en boga como hace unos tres años y más aún en pandemia. Por eso ya se lo utiliza, se reemplaza esta palabra survey, que también la puedes utilizar con la nueva palabra poll, y significa encuestar, hacer encuestas. Ok, entonces son palabritas que van cambiando, y hay una aplicación que se llama Poll Everywhere. Les prometo, la próxima semana con ustedes hacemos un Poll Everywhere. Pueden hacerlo con sus celulares también y van respondiendo. La opción uno, dos, tres, para hacer encuestas. La próxima semana hacemos un ejercicio de eso, Poll Everywhere. Ok, bueno, ya saben, entonces, Poll es una encuesta sinónimo de survey. Listo. Thank you, Alaba. Thank you, Vega. Ok, good job. ¿Dónde nos quedamos? Ok. So, who is next? Thank you. Who is next? Who is next? ¿Quién me ayudó con esta parte de aquí? Vamos, excelente. Vamos. No rompamos el hilo. Vamos. No rompamos el hilo. About 16, alrededor de 16 de 100 adolescentes. ¿Qué dicen? Ok, que han encontrado, ¿no? Un tipo de medicina llamado Nikel, Nikel, parece Guayaquil, ¿ya? En los abastos de medicinas, ¿no? Donde venden medicinas que son para dormir. These medicines are meant to help you sleep when you have a cold. Esta medicina también ayuda cuando tienes gripa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Vamos, vamos, vamos. Yo ya les ayudé con eso. Vamos. Vamos, help me. No se hagan de rogar, vamos. ¿Puedo intentar yo? Ah, por supuesto. Guaya, dale. Bueno, creo que dice que algunas personas lo toman incluso cuando no están enfermas. Y 14 de 100 jóvenes dijeron que habían usado las medicinas de la alergia. Ajá. Como el Benadril. Benadril, ajá. Y que cerca de 5 de 10 jóvenes les habrían prescrito esa medicina. ¿Me puedes ayudar? Terminalo todo, vamos. Terminalo todo, sin miedo, vamos. Terminalo todo. Thank you. Esta medicina que les había dado el doctor, más de uno de tres personas tomaron medicina, uno de los suplementos natural o de ella, que son medicinas hechas por las plantas. Ok. La encuesta. Excelente. Creo que sería respondió o preguntó a... Fueron respondidas, claro. 1018 padres. 1,18 padres. 1018. De los hábitos de sueño de los jóvenes. Acerca de los hábitos de sueño de los jóvenes. Perfecto. Thank you, Vega. Wow, I appreciate it. You wrote today. Thank you. Thank you so much. Ok, so now, now we understand very well what about the topic now. Let's start with questions. Ok, let's start with questions. Te voy a dar ahorita una medicina que te va a servir para crear todas las preguntas con WH, las que te quieras hacer de por día. Ok, no sé si en algún momento se las enseñaron y si te las enseñaron. Esta estructura, no voy a hablar de gramática, voy a hablar de estructura y vamos a ponerla en práctica y te lo voy a demostrar. Primero, truco, WH question, next, auxiliary, next, next, subject, next, verb. Y aquí le voy a poner un question mark porque quiero decir que es el verbo acorde del tiempo. Ya, next, complement, que es el predicado. Tú te aprendes esto y eres superman, creo. Ok, lo voy a demostrar para que diga que no, que no es mentira. Ok, voy a hacer una question, voy a empezar con present. Where do you practice English every day? Ok, ¿cumplo o no cumplo? WH question, auxiliary, si te, ya te voy a decir en dónde es que te equivocas tú por lo general. Practice y el verbo va en presente, ¿no? Y everyday, y no te olvides el muy importantísimo question mark, no podemos olvidarlo. Ok, y ahí tenemos. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Olvidan esto. Y dicen, where do you practice? Ajá, pero no me dicen la interpretación. Where do you practice English every day? Y te lo voy a demostrar que puedes hacerlo en cualquier tiempo. Vamos a cambiarlo. Where, vamos a hacerlo futuro. ¿Cuánto va a ser magia? Where will you practice English? Ya no sería everyday, sino next week. Porque estoy hablando del futuro. Tengo que interpretar bien lo que estoy haciendo. Ok, y dice, where will you practice English next week? ¿Dónde estudiarás, dónde practicarás inglés la siguiente semana? Te la voy a hacer ahora en participio. Where have you, recuerdan el lado oído que estábamos practicando la semana pasada de previous week. Hado oído, tiene que sonar, vamos a ver quién lo hace. Where you, y el verbo va en mi forma, participia, o participa, participio. Ok, participio. Ok, where have you practiced English next week? Ya no sería next week, sino, ¿dónde practicar? ¿Dónde practicar? Inglés. During. This, this year, durante este año. Recuerden que es una actividad que empieza en un pasado y todavía se sigue haciendo en el presente, si recuerdan, ¿verdad? Y tiene que sonar, ado, el verbo, ado, ido. A ver, ¿quién me la traduce, la de aquí? Vamos a ver si lo recuerdan. Participos. Where? ¿Dónde has practicado inglés durante este año? Ok, thank you so much, Vega, one more time. Thank you, Vega, ¿verdad? Thank you. Well. Te he demostrado con tres tiempos que lo puedes hacer. Y te lo voy a mostrar con uno más. Where did you? Ya está el did, ya no le pongo de English. Last month. Estoy hablando del pasado. Ya no suena, ado, ¿ok? Eso es solamente el participio. Where did you practice English last month? ¿Dónde practicaste inglés? El mes anterior. Te pregunto. Puedes hacer cualquier pregunta con esa estructura, ¿verdad? Así que memorízate esto de aquí. Y créeme que este es el error de ustedes cuando no usan esta estructura de aquí y hacen esto. Where you practice. Y a este le ponen la D. Y eso ya no es pregunta. No. No olvidemos el auxiliar acorde a lo que estamos utilizando. ¿Qué tal? ¿Les pareció chévere la estructura? Bueno, ¿se la han enseñado antes? Estoy solito. Nadie dice. Sí, sino que quizás nos olvidamos. Quizás nos olvidamos. Bien. Bueno, gracias por esa hostilidad. Bien. La idea es que lo sepan utilizar y que no se asusten cuando vean esta palabra que se llama auxiliar. Es el tiempo en que realmente vas a trabajar. Y lo puedes hacer en cualquier tiempo. Te lo demostré. Muy bien. ¿Cuál es el reto ahora para ustedes? Ajá. El reto. The challenge. Your challenge. Is in every paragraph you are going to create three questions. Three questions. Three questions. Based on the idea of the paragraph. Three questions here. Three questions here. Si se han cuenta. Three questions here. It means. And the first introduction. On the topic. Some are very concerned about the four results. The taking any medication is risky for teens. Doctors don't always agree with what is best. Homework social media and other schedules. We're playing. And start a bedtime routine. And at the end you have an activity. A multiple choice activity. Okay. You have to read. Read the section. Homework social media and other schedules. We're playing. And you have the option. Which detail have a reader to understand. That not getting enough sleep is bad for teens. You have A, B, C, or D. And the next one. Read the following section for the session. Taking any medication. In a record for teens. Doctor seems to agree. Blah, blah, blah. A, B, C, or D. It's just based on the selection. Choose the statement that is true. That is true. Okay. No false. Pay attention on that. And the multiple choice just is one option. One option. There are not two. Okay. So, three questions for every paragraph. Okay. In this case, yo te voy a ayudar aquí con dos. Como para que tengas una idea. Pero no me las copies. Okay. No me las copies porque sería plagio. Esas son mías. Okay. Ahí tienes dos. Para que vean que sí se puede. Okay. Este es el primer del párrafo que estuvimos analizándolo. Lo vimos. W questions. ¿Cuál es el porcentaje de adolescentes quienes han dormido en menos nueve horas diarias? What is the second one? What is the amount of things who has tried some types of medicine to sleep on medication, ¿no? Yeah. And medication. So, ahí tienes dos. Como para que te guíes a irle a un capture o algo, pero no me las copies. Okay. No puedes tener las mismas. Okay. Hazme tú tres por cada párrafo. Yo sé que tú puedes. Pero, ¿cuál es el chale? Que lo hagas en participio. En todas. Participo. Es decir, esta clase yo la chequearé en participo. Okay. Este proyecto va enfocado en participio. It's okay. Any questions? Any questions so far? Any questions so far? Yo tengo una pregunta de la semana pasada. Cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Ahora es cuándo? Tienes dos minutos. ¿Dónde se envían las tareas? Es que, o sea, por semana estamos enviando. No sé si así mismo se hagan lo suyo. Justo lo expliqué al inicio. Tal vez no me escuchaste. Ya. Si se está enviando por semana. El punto está de que los profesores, los tutores, tanto Walter Santana como Miss Marina Franco, me han dado el poder para recibir solo la materia de inglés aparte. Entonces, yo no sabía. Soy sincero. Yo estaba esperando el link, que los tutores me lo pasen. ¿Ya? Y no me ha llegado nada. ¿Ya? Entonces, el punto es de que yo, vamos a, en inglés hacemos como en el primer quimestre. Terminado el proyecto que tiene, ya expliqué que el proyecto 4 y 5 tiene 5 semanas, no 4 como en la vez anterior. Y envío el enlace para que suba. ¿Les parece? Los que lo hacen digital y los que lo hacen en físico, al término del proyecto 4 y 5, hay un llamado para recibir los proyectos en la unidad educativa. Y luego el 6 y el 7. Van a haber dos llamados. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ah, ya. Sí, yo realmente no sabía que, porque los tutores habían dicho a terceros, ¿no? Que crearon el dry y que están subiendo las actividades. Yo, bueno, ya me las están subiendo los chicos, ¿no? ¿Qué sucede de que yo ya pregunté porque no me ha llegado ningún link y me dicen, no, en la materia de inglés, para que usted mismo lo reciba? Entonces, como que no me habían avisado, ¿no? Se habían olvidado de mí. El punto es de que yo lo voy a recibir, terminado el proyecto, recibo como en el primer quimestre. ¿Qué? ¿Qué? Real easy for you. Thank you. That's all for today. Less than one minute. Thank you. See you next Thursday. Practice. Listen as many times as you can. Make the listening. Listen the listening track, okay, or the track. Thank you so much. I appreciate it. Do your activities by your own. Take your time. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.